Vamos a otras cuestiones. El alcalde de San Luis de la Paz, Saúl Hino Martínez, dio a conocer que la Contraloría Municipal ya inició de manera oficiosa desde la tarde del martes una investigación por la fiesta en donde participaron empleados que trabajan con él en la administración con peleas de gallos clandestinas. Dijo que le toca directamente a la Secretaría de Gobernación regular estas peleas con apuestas, pero la Contraloría revisará el día que se realizó y la hora de la celebración por el cumpleaños de una joven empleada del municipio, Sonia Matehuala Vega. Lino Martínez expuso que la investigación inició luego de manera oficiosa tras publicarse en Zona Franca esta información, donde también se dio a conocer que uno de los asistentes portaba el uniforme del municipio. El alcalde fue invitado a la reunión del Consejo Intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dijo que la única información que va a recabar la Contraloría está relacionada con el horario y día en que se realizó el festejo, pues a él no le corresponde definir qué pasa con las peleas de gallos. Esto dijo el alcalde de San Luis de la Paz. Hasta que ustedes en su publicación así lo dieron a conocer, no tenía conocimiento de eso. La información es todavía muy poca, ¿no? Para sacar conclusiones con relación a los festejos, a los invitados, al carácter de servidor público, ¿no? Sí, fue en un horario día y nadie. No conoce usted, ¿en qué día fue? ¿en qué horario? No, no, no fui invitado.